Hoy me gustaría hablar con vosotros de la importancia del calostro en la supervivencia y en la futura vida productiva de un lechón. La mayoría de mamíferos cuando estamos en la placenta recibimos inmunidad pasiva de la madre, pero eso depende mucho del tipo de placenta de cada uno de los mamíferos. En el caso de los cerdos apenas hay transferencia placentaria, es decir, la placenta os tenéis que imaginar que es como si fuera un impermeable y el lechón no recibe absolutamente ningún tipo de inmunidad. Por lo tanto el lechón cuando nace se encuentra que no tiene sistema inmune que le haya transferido la madre. Su sistema inmune propio no está desarrollado, de hecho no estará desarrollado hasta las cuatro semanas de vida. Y necesita recibir esas defensas, esos anticuerpos, esas células del sistema inmunitario a través del calostro. Pero aquí nos encontramos con dos dificultades. Por una parte el calostro tan solo se produce durante las primeras 24 horas de vida y además su composición varía. Es decir, el nivel o la cantidad de inmunoglobulinas y de células durante las primeras 6 horas es muchísimo mayor que a las 24 horas del parto o a las 36 horas del parto y poco a poco va evolucionando hasta la leche normal. Por lo tanto tenemos un tiempo finito de calostro. Por otra parte el propio lechón, su intestino es capaz de absorber, es permeable a esos anticuerpos y a esas células del sistema inmunológico durante también los primeros días de vida, durante las primeras 24 horas. Por lo tanto hay ahí una limitación tanto por la composición del calostro como por la propia capacidad del lechón de absorber esas células. El calostro además tiene otra función, no solo la de proporcionar inmunidad a los lechones, sino que también tiene que dar los nutrientes y las calorías necesarias. El lechón, fijaros que es un limán que nace sin pelo, sin apenas tejido graso, sin reservas adiposas. De hecho se tiene calculado que el glucógeno que tiene un lechón le da para sobrevivir unas entre 10 y 12 horas de vida tan solo. Por lo tanto necesita y de forma urgente tener un aporte de energía. Porque si no tiene ese aporte de energía, el lechón, que además hemos dicho que no tiene pelo y por lo tanto no puede mantener el calor, entra en estado de hipotermia, inanición, debilidad y evidentemente muerte, en muchas ocasiones por aplastamiento. Así que en cuanto se inicia el parto tenemos que asegurarnos que los lechones son capaces de consumir el calostro que les va a proporcionar la inmunidad celular y la inmunidad humoral, que son los anticuerpos. Debemos recordar también que la inmunidad celular tan solo se transfiere de madre a hijo y por eso siempre insistimos en que las adopciones y las igualaciones jamás deben realizarse antes de las 24 horas de vida. Porque si no, cuando cambiamos lechones antes de ese tiempo, les quitamos la posibilidad de adquirir la inmunidad celular de su propia madre, que solo pueden obtener de su propia madre. Así que el calostro será fundamental para aportar la inmunidad, para aportar calorías, para aportar energía, nutrientes, enzimas que son imprescindibles para la vida. ¿Y qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que puede hacer que los lechones no consuman el calostro? Bueno, uno de los motivos es ahora, como tenemos muchas genéticas hiperprolíficas, es que el número de lechones sea superior al número de pezones. En esos casos, lo que tendremos que asegurarnos es de que todos puedan acudir y todos pueden recibir un mínimo de calostro. La cantidad de calostro necesaria sería de unos 250 gramos por lechón. Cuanto mayor es la camada, menor es la probabilidad de que reciba esa cantidad. Porque al final, la cantidad de calostro que produce la cerda es finita. De hecho, la producción de calostro se genera a partir del día 80 de gestación, es decir, durante la última fase de la gestación. Y es una cantidad más o menos fija que se ve totalmente dependiente del estado de la cerda. Cerdas demasiado delgadas o demasiado gordas producen menos cantidad de calostro. Por lo tanto, la condición corporal de la cerda será un factor determinante de la cantidad de calostro. Pero no así el número de lechones. Con eso me refiero que una camada que sea muy abundante no quiere decir que la cerda tenga más cantidad de calostro. Por lo tanto, aún será un factor más limitante. Si tenemos muchos lechones y no sabemos cuál es la cantidad de calostro, y nosotros queremos administrarles 250 gramos de calostro a cada uno de ellos, tendremos que hacer algo para asegurarnos que esto suceda. Bueno, cuando tenemos más lechones que el número de pezones, lo que tendremos que hacer es un encalostramiento secuencial, es decir, por turno. ¿Cómo hacer un encalostramiento secuenciado correctamente? En primer lugar, necesitaremos algún tipo de dispositivo donde poner a los lechones. Pueden ser este tipo de cajas, pueden ser... A veces se utilizan bidones cortados, algunas veces cajas de fruta... Sobre todo nos interesa un material que se pueda lavar, ¿de acuerdo? Que no tenga nada, ningún resquicio con que los lechones se puedan hacer daño. Por lo tanto, cuidado con las cajas de madera que pueden tener axillas o clavos. Hay muchas granjas que utilizan cajas de cartón para que así se usan y luego ya se tiran. ¿De acuerdo? Porque es muy importante que esto que hemos usado en este lote, cuando luego realicemos la limpieza de las salas, nos acordemos también de lavar estas cajas, las cajas de encalostramiento. En esta caja ahora hemos puesto a los lechones más grandes de mayor peso y los hemos puesto debajo de la luz porque ahora la temperatura es fría y no queremos que mientras estén aquí cerrados cojan fría, ¿de acuerdo? Seguramente ellos a la que se tranquilitan se pondrán a dormir y los hemos puesto en el fuego. Los lechones cerrados no deberían estar nunca más de una hora, hora y media, porque si no lo que sucederá es que estos lechones acabarán también entrando en la famosa cascada de hipotermia, debilidad, etc. ¿Vale? Así que los dejaríamos aquí una hora, hora y media. Es muy importante que controlemos el tiempo, que nos pongamos algún tipo de alarma. Y mientras tanto dejamos que sus hermanos más pequeños puedan acceder al alimento. Esta camada tampoco es que sea excesivamente grande. Yo os estoy poniendo un ejemplo. ¿Vale? Ellos lo que han intentado es que sí que hay dos tamaños muy determinantes. Hay unos chiquitines y hay otros que son más grandes. Y entonces así dan oportunidad a que los pequeños accedan, por ejemplo, a las glándulas más craneales, que son las que tienen mayor vascularización y tanto más leche o más calos, en este caso. Y les dejamos así un ratito. Y luego, pasado o transcurrido este tiempo, pues soltaríamos a los grandes. Normas importantes. Lo que os he dicho, nunca más de hora, hora y media. Los lechones pequeños no se cierran jamás. Y si fuera una camada muy, muy numerosa, que a veces sucede, por ejemplo, pues de 20, 23 individuos, lo que haríamos sería que los pequeños no se cerrarían jamás. Intentaríamos que ellos, siempre que puedan, que tengan la oportunidad de mamar. Y entre los lechones grandes o medianos, haríamos turnos. Entonces, por ejemplo, marcaríamos los que tenemos en la caja para saber que estos los hemos cerrado. Y después, cambiaríamos, ¿de acuerdo? Este cierre de lechones lo haríamos durante las primeras 24 horas dos o tres veces al día. Es muy útil, por ejemplo, cerrar los lechones cuando llegamos por la mañana. ¿Vale? Cuando estamos atendiendo partos, solo llegar. Entonces, cerramos a unos cuantos. Luego, por ejemplo, cuando nos vamos a desayunar. Antes de irnos a desayunar, cerramos a unos cuantos y cuando volvemos, nos dejamos ir. Cuando volvemos de comer, lo podemos repetir. Es decir, hay que buscar momentos en que nosotros sabemos que iremos y al cabo de una hora volveremos a aparecer. Para no dejarnos nunca, nunca, nunca los lechones cerrados durante periodos muy largos. Otro de los motivos que puede suceder que los lechones no puedan consumir el calostro es que la cerda no tenga un comportamiento maternal adecuado. En muchas ocasiones, este comportamiento maternal no se da porque ella siente dolor, no se encuentra bien. Ya puede ser dolor de parto, postparto o dolor incluso en las propias ubres. Todo esto nosotros lo podremos ver porque los animales están intentando mamar, están intentando buscar, mientras que la cerda se encuentra en decúbito external, es decir, con la barriga en el suelo, y no se tumba para proporcionarles el acceso a la ubre. Tampoco hace el típico gruñido, la típica llamada para ir a mamar. Esta sería una camada a mí que me llamaría la atención porque pensaría que aquí hay algún tipo de problema. Fijaros la cerda cuando yo he aparecido me gruñe, no está demasiado contenta de tenerme por aquí. Y su camada está desesperada buscando, buscando la ubre. De momento en los lechones no hay ninguno que presente diarrea, que podría ser otra cosa que nos llamará la atención cuando algún lechón empieza a presentar diarrea. La diarrea no siempre es vírica, es decir, evidentemente luego el entorno está lleno de virus y bacterias que pueden ponerse en ese intestino inmaduro y crear patología. Pero la causa primaria, en algunos casos, es la inanición. En este caso fijaros que los lechones están buscando, algunos han conseguido coger algún pezón, pero los otros siguen buscando desesperados. Vamos a intentar ver cómo está la ubre de esta cerda. A ver si la podemos... Esta es una cosa también muy habitual. La cerda se sienta en la posición de perrito, que dicen algunos, y los lechones siguen buscando los pezones. Esto es tremendamente peligroso, porque si la cerda ahora se vuelve a tumbar, por ejemplo, aplastaría este lechón. El aplastamiento, pensar que es una de las causas principales de mortalidad en parideres. La gente tiene la creencia que es la diarrea, y ciertamente la diarrea es una patología que nos causa muchos problemas, pero la principal causa de mortalidad en parideras los primeros días postparto suele ser el aplastamiento. Y normalmente es, o bien porque hay un problema de mamitis, mamitis subclínica, no tiene por qué ser una mamitis muy grave, una mamitis subclínica que a la célula le causa dolor y que hace que ella no quiera dar, no amamante a sus lechones. O bien por la cascada que explicábamos antes, ¿no? Lechones que, como no comen, no son capaces de termorregular, cada vez tienen más frío, cada vez están más débiles. En muchas ocasiones buscan el calor de la madre para intentar sentirse calentitos, y al aproximarse a la madre también aumenta la probabilidad de ser aplastados. Fijaros, ¿eh? Pues esto, si ella ahora se estira, los pillaría seguro. Vamos a intentar averiguar cómo está ella. Mirad, la ubre está dura, muy dura. La cerda está sensible, cuando le toca no le gusta en absoluto. Fijaros, hay tumefacción, está caliente a la palpación, ¿de acuerdo? Esta cerda tiene dolor. Esta cerda, lo primero que tendríamos que dar es un analgésico y también ayudarle a que secretara. Fijaros, ¿eh? Ahora se ha tumbado y casi pilla uno de los lechones. Esta cerda tiene dolor. Esta cerda está protestando. Yo le estoy palpando la zona y está de todo menos contenta y la camada como locos. Esta situación, si no la controlamos, si no ayudamos a la cerda a que le pase el dolor, a que esté más tranquila, lo que va a suceder es que estos animales poco a poco, fijaros, las barriguitas están vacías del dolor. Pues estos animales, a base de buscar, 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 algunos de ellos van a morir aplastados y muchos de ellos van a entrar en ese círculo vicioso de inanición, debilidad, hipotermia y muerte. Por lo tanto, aquí, para asegurarnos de que estos animales encalostran, lo que tendremos que hacer es tratar a la cerda. Fijaros, esta cerda está pariendo. Ha parido ya cuatro lechones. Y esto sí, ella tiene un comportamiento maternal excelente. Está tranquila, tumbada, aunque esté pariendo. Ellos tienen acceso a la ubre y pueden ir tomando el calostro. Fijaros que esto de buscar la ubre también requiere mucho movimiento y mucha energía. Por lo tanto, un lechón que nazca débil, pequeño y que encima tenga que gastar energía en buscar los pezones y a lo mejor pelearse con sus hermanos para obtener estos pezones, necesita consumir calostro con urgencia. Estos cuatro son grandotes y están aquí la madre bien. Evidentemente, los primeros que nacen tienen ventaja, porque toman calostro antes. Hay estudios muy bonitos que lo que han hecho ha sido marcar a los lechones por el orden de nacimiento y luego los han seguido. Y son lechones que normalmente tienen una vida productiva muchísimo mejor. Incluso, se ha visto que el calostro tiene una influencia directa en el sistema reproductivo y por lo tanto las hembras que se calostran bien tienen un futuro reproductivo mejor. Son unas reproductoras muchísimo mejor que no hembras que a lo mejor no se han encalostrado correctamente. Es decir, la influencia del calostro va más allá incluso de la aportación pasiva del sistema inmunológico y del aporte de energía. Los lechones pueden llegar a amamantar muchísimas veces durante el día. Son amamentamientos cortos, pero que se repiten muchísimas veces al día. Cuando la cerda quiere llamar a sus lechones, realiza un gruñido constante y se tumba de lado para que ellos puedan acceder a las fuentes. Este sería lo que nosotros consideramos un buen comportamiento maternal. La cerda va gruñendo, les va llamando, está tranquila, les permite el acceso. Así que resumiendo un poco lo que hemos visto hoy, el calostro imprescindible, es un minero imprescindible para los lechones porque sabemos que nacen con un sistema inmunitario totalmente inmaduro, que no será maduro hasta las 4 semanas de vida. Así que necesitan tomar el calostro de sus madres, recordar que la inmunidad humoral sí que podría ser compartida, pero la inmunidad celular solo la pueden tomar de su propia madre. Que además lo necesitan porque les aporta también los nutrientes y las calorías para sobrevivir, porque los lechones no tienen ni tejido adiposo ni pelo para poder ayudar a la termorregulación. Y que puede haber una serie de factores que dificulten el encalostramiento. Uno, si hay más lechones que pezones, en ese caso lo que tendremos que hacer será el encalostramiento secuenciado. Recordar que el encalostramiento secuenciado podemos hacerlo durante las primeras 24 horas 3 o 4 veces al día. Cada encierro no debe superar jamás la hora y media. Los lechones pequeños no se cierran nunca. Y con un material que no les dañe y que estén cómodos y que estén bajo el foco o en la placa. Es decir, asegurarnos el bienestar de estos animales que dejamos cerradidos durante un rato. Otra posible causa por la cual no puedan acceder al calostro es que la madre tenga dolor y por lo tanto no esté mostrando un comportamiento maternal adecuado, no esté mostrando la ubre, no les esté llamando para ir a mamar, esté de decubito external con la panza para el suelo y no muestres las ubres. Posibles pistas que nos pueden decir que aquí hay algún problema es esa posición de la madre, una camada nerviosa que revolotea a su alrededor, que tienen hambre, que quieren mamar, que cuando la madre se pone como un perrito se ponen debajo enseguida en la mar. A la palpación podemos detectar dolor, calor, edema, tumefacción. Todo eso nos indicaría que hay una posible mamitis. Lo que tendremos que hacer es hablarlo con nuestro técnico, con nuestro veterinario para que nos recomiende un analgésico y posiblemente una ayuda hormonal para la inyección de leche. Sobre todo el encalostramiento, recordar que no solo es una cuestión de supervivencia inmune, sino que también es una cuestión de supervivencia futura y de futura mejora productiva. Y que para que ese calostro sea rico, nosotros tenemos que haber dado una inmunidad adecuada a las madres. Por lo tanto, tienen que estar también vacunadas e inmunizadas para las principales enfermedades. Y esto es todo. Hasta la próxima. ¡Gracias!